A lo largo de esta semana, de estos últimos días, la palabra nos llevó una y otra vez a hablar de la restauración. Es que las cosas que estamos viviendo nos han golpeado muy fuerte y aún la iglesia ha sido golpeada, atacada, vapuleada. Un manto de duda, un manto de temor, un manto de incredulidad que ha golpeado a tantos y muchos de ellos han dado un paso atrás. Cuando estamos en esta situación a veces tomamos decisiones equivocadas. A veces queremos alejarnos definitivamente, a veces buscamos una manera de disfrazar un poco la situación. A veces disimulamos, nos hacemos los tontos, queremos decir que nada pasa, que todo está bien. Pero la mejor manera siempre es venir a los pies del Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, un texto muy importante del día de hoy, que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede alejar de su presencia, que él siempre está dispuesto a recibirnos, que él siempre está intercediendo por nosotros. Pero puntualmente lo que el Señor me habla en este día es la historia de Roboán, cuando es atacado por Zizac. Y al ser atacado, este rey enemigo roba todos los elementos del templo. Entre ellos menciona unos escudos de oro que adornaban la casa de Dios. Roboán intentó suplantarlos, él intentó disimular, él intentó disfrazar la situación, y para ello mandó a hacer escudos de bronce. Y no solamente eso, sino que los llevaban cuando él entraba al templo, se los volvían a guardar cuando él salía del templo. Todo un actin montado alrededor de la vida de este rey que se había alejado del Señor. Ya dice el capítulo anterior que Judá vencía porque siempre confiaba en el Señor, pero que Dios se había alejado de Israel, que estaba bajo el gobierno de Roboán. ¿Es conveniente tomar esta actitud? ¿Es conveniente disimular? ¿Es conveniente querer disfrazar? Cuenta la Biblia que Jesús se encuentra con una higuera que aparentaba tener mucho fruto, y él con hambre se acerca a la higuera para comer. Pero cuando no encuentra fruto, declara que nunca más iba a dar fruto para nadie. Y al día siguiente esa higuera se secó. No podemos presentarnos delante de Dios con disimulo, no podemos demostrar o querer demostrar lo que no somos, no podemos disfrazarnos. Tenemos que venir delante de Dios a corazón desnudo, tenemos que venir delante de Dios con un espíritu y corazón sincero, como dice también Jesús, en espíritu y en verdad. A veces queremos reemplazar lo de Dios, el oro, con el bronce, el juicio. Y si nos ponemos delante del juicio solamente recibiremos siempre condenación, esfuerzo, prueba, agotamiento, cansancio. En cambio lo de Dios, Jesús dijo, pónganse mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este día Dios tiene una palabra para vos y para mí. En este día tenemos un encuentro de adoración, un momento especial donde vamos a estar en su presencia. Te invito a que seas parte, te animo a que seas parte, te convoco a que seas parte. Si estás en la zona, en forma presencial en la iglesia. Si estás en otro lado, a través de las redes, participando de lo que Dios tiene para nosotros, entregándole nuestra vida en adoración, en alabanza, en honra. Proverbios 24, también de la palabra de hoy, nos dice que tenemos que salir a rescatar a aquellos que están condenados a la muerte. A pesar de lo que pase, tenemos todavía un propósito. Dios sigue contando con nuestras vidas. Dios tiene un plan con nosotros. También dice Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sí, incluso las caídas, los tropiezos, incluso los retrocesos. Dios tiene hoy un plan con vos. Dios tiene hoy una palabra para vos. Dios tiene hoy una bendición para vos. Se puede realmente vivir de otra manera.